Su invaluable contribución a la cultura Xipu y Boconibo y el arte se ven reflejados en todas sus obras, lo que le ha servido para ser merecedora de innumerables reconocimientos a nivel nacional e internacional. Hoy suma uno nuevo. Ante las cámaras de Ribereña Noticias, Miriam Soria González anunció que fue invitada a un importante encuentro intercultural que se desarrollará el próximo mes en Panamá. Estoy invitada a un evento en Panamá que organiza la ONG Geoparadise, que se va a hacer en la ciudad de Panamá desde el 8 de octubre hasta el 18 de octubre. Es un evento, encuentro intercultural, que todos los años se venía realizando. Yo estoy participando en ese festival desde el año 2017. Geoparadise es un evento que convoca para el intercambio artístico y cultural a más de 60 pueblos originarios del mundo. Es una oportunidad única para crear redes sin contactos, fomentar el reconocimiento e impulsar la preservación de la cultura. Para mí es importante, para nosotros como artistas, es importante participar a ese festival, a esos encuentros, para poder difundir y hacer conocer nuestra cultura. Es importante para nosotros los artistas ir y hacer visibles nuestro arte, que sean conocidos y reconocidos nosotros como artistas. Miriam Soria también ha sido maestra y consultora, compartiendo su conocimiento y habilidades con generaciones futuras y colaborando con organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para impulsar la cultura y el turismo sostenible en Ucayali. Así es, he venido participando en diferentes eventos también, en otros países también, como Alemania, Panamá, Brasil, Argentina, Francia. Entonces, yo represento en esos viajes a nuestra región Ucayali y a nuestro Perú, porque es importante llevar el arte vivo que nos enseñaron nuestros ancestros. También fue embajadora cultural, promoviendo la asociatividad para la producción artesanal, la protección de los conocimientos colectivos y la conservación de la biodiversidad. Su arduo trabajo en la preservación de la tradición Shipibo-Conibo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, recibiendo honores del Ministerio del Ambiente, el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, entre otros. Siempre estamos haciendo, replicando, enseñando a los jóvenes, también demostrando, transmitiendo a la juventud para que nuestro arte no pierda, que vayan de generación a generación. Y es por eso que es importante participar de nuestra cultura, nuestro arte. La artista aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía, que en los últimos años parece haberle perdido el respeto a sus tradiciones y a su identidad cultural. Eso incluye a las autoridades. Daría un mensaje a las autoridades para que nuestras autoridades también nos valoren, nos reconozcan. Estos viajes que yo realizo, yo voy representando a nuestra región Ucayali y pedir a nuestras autoridades que nos apoyen, que nos den importancia el arte.